¡Vivamos, vamos, 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 la Javier! ¡Vivamos, vamos, vamos! Tuvimos pocos días, por así decirlo, pero bueno, trabajamos muy bien, creo que estamos bien y bueno, vamos a ver el partido, esperemos que salgan bien las cosas. ¿Cómo te lo imaginás, propio después de un trabajo de pretemporada? ¿O crees que a ustedes le va a faltar el hecho de que no hayan hecho amistosos, más allá que sí fútbol formal entre ustedes? Sí, creo que estamos bien, sin duda que hubiésemos preferido tener más días, pero bueno, se dio así, el calendario está previsto para jugar ahora y nada, seguramente va a ser un partido difícil con ellos, un equipo que propone, sale a buscar siempre, así que trataremos de contrarrestar eso. Kitty, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo lo viste en estos días de pretemporada, enchufado para el próximo partido? No, estamos bien, creo que hicimos una buena parte física, ya veníamos del semestre pasado, creo que no se paró mucho tampoco para traer problemas, así que estamos bien. Desde lo futbolístico y desde lo táctico, obviamente, ¿van a plantear un partido similar al que hicieron aquella vez en el Monumental? Sí, la idea es siempre tratar de salir a buscarlo, creo que nosotros nos identificamos de esa forma de jugar, de salir a buscar en todos lados y bueno, creo que nos trajo buenos resultados. De jugar Pinola, bueno, es un jugador que conoce el puesto donde estás vos actualmente por la izquierda, y qué aprendés de él, ¿te nota la diferencia que jugó 10 años en Alemania, se aprenden cosas? Sí, seguramente. Javier es un jugador que, como decís vos, tuvo mucho tiempo afuera y uno trata de aprender y de escucharlo, que seguramente con la experiencia que tiene nos va a ayudar mucho. River es el único equipo que les ganó en el año, ¿eso le da un plus particular al partido, algo de revancha? Sí, es otro torneo, creo que, obvio que duele perder, veníamos de un invicto largo y bueno, ahora es otra copa, trataremos de pasarlo y bueno, seguramente esa sería nuestra revancha, ganarlo y dejarlos afuera, ¿no? Cristian, si se quiere, la parte negativa es que les quitó un poco de tiempo del trabajo preparando el segundo semestre, pero seguramente lo positivo, lo motivacional, representa un partido tan importante justamente en el arranque de lo que es el segundo semestre para ustedes. Sí, justo arranca esta copa con River, nada menos, y bueno, es un partido importante que queremos seguir, que queremos pasar y nada, es la idea y el equipo está preparado para eso. Cristian, ¿pensás que el plantel ya adoptó la idea de juego de Chacho Coguet o algunas cositas que aún deben corregir? No, sin duda creo que la idea está, obvio que tenemos que seguir puliendo algunos errores que cometemos, pero bueno, eso te lo dan los partidos, pero la idea creo que está clara. Que sea River justamente en el arranque de este segundo semestre, ¿es mejor tener un rival de talla, de arranque, digo, por el envión que puede significar eliminarlo? Sí, creo que jugar contra River es algo lindo, va, todos quieren jugar contra River, Boca, creo que son equipos importantes que seguramente de acá al futuro te darán un plus de confianza, ¿no? Bueno, los dos llegan sin ritmo futbolístico, en plena pretemporada prácticamente, ¿eso puede influir en el partido, los condiciona a ustedes? No, creo que como todo comienzo son complicados, o sea, los dos llegamos de la misma manera, pero creo que nosotros estamos bien y esperemos el día viernes tratar de ganar y jugar como lo estábamos haciendo. Cristian, el único partido que perdieron fue con River justamente en el Monumental. ¿Qué enseñanza les dejó ese encuentro de cara a lo que va a ser el partido el viernes para no volver a repetir lo que ocurrió en aquel encuentro? Sí, bueno, creo que ese partido fue medio particular porque habíamos hecho un buen partido, sin duda que ellos fueron eficaz a la hora de definir, pero creo que como tomamos el partido creo que tenemos que hacer lo mismo, obvio que atrás tenemos que estar más concentrados, más firmes, y bueno, yo creo que el partido lo vamos a plantear de la misma manera. ¡Vivamo, vamo, 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 vamo!